Durante esta temporada, con el descenso de la temperatura y cambio climático brusco, es normal que se incrementen las enfermedades respiratorias, sin embargo, identificar por cuenta propia que tenemos es complicado. Como no los padecí, creo que no. No. ¿Ninguno? No. Según yo, lo único que hacen es cambiarle nada más de nombre. Especialistas señalan que en los casos de COVID los síntomas ya no son tan notorios, sin embargo, depende de cada individuo. Es como una gripa un poquito más grave que lo normal. Ya casi cursan la enfermedad con pocos síntomas. En influenza, los síntomas son más notorios e inmediatos. La característica con influenza es que el inicio es súbito. O sea, ayer estabas bien y hoy amaneces enferma. Y con una manifestación de cansancio, algunos con dolor en el cuerpo. Y ya después se puede o no agregar la fiebre. Hay presencia de catarro pasados los primeros síntomas y puede evolucionar a neumonía. Actualmente hay campaña activa de vacunación en todos los centros de salud. El dengue también puede llegar a confundirse con alguno de los anteriores. Sin embargo, sus características son muy particulares. Sin ningún síntoma respiratorio, es fiebre, dolor de cuerpo, cansancio, dolor de ojos. Es bien importante esa parte. Por supuesto, hay mayor presencia de resfriado común que es gradual, con catarro y lagrimeo. Si los síntomas son más agudos, puede ser virus sin sicial respiratorio, llegando a evolucionar a un síndrome asmatiforme con dificultades para respirar. Mejor irse a tomar la prueba a las unidades de salud. Se está haciendo una prueba que se llama triplex, donde toman influenza, COVID y virus sin sicial respiratorio en una sola toma. También podrán ayudarte a detectar si tienes dengue. En lo que va del año, han detectado 5,338 casos de dengue, 384 de COVID y uno de influenza en Michoacán. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.